El tema sobre la ley Copa está siendo la nueva tendencia que nos tiene a todos preocupados. Un movimiento en falso y nos costaría lo que somos. Llevando a la inseguridad, menos chances de popularidad y menos beneficios por el supuesto bien de los niños. Si bien es una ley que busca dar de seguridad a los niños por la internet, es buena, pero mal ejecutada. Especialmente en YouTube, donde gran parte de la comunidad nos ganamos la vida. En este momento nos sentimos en una nueva guerra, solo que esta vez para salvar nuestra libertad por el internet. Puede que sea difícil, pero existe la esperanza para salir de lo que sea una catástrofe a nivel mundial. Ya mencioné antes que YouTube solía ser un sitio para todos, y sabemos que es uno de esos sitios donde la mayoría de los que nos gusta está presente. Series, videojuegos, documentales, animaciones, gatitos... Ahora todo está en riesgo, y es nuestro deber corregir y arreglar lo que empezó todo. Llevar este clímax más importante de la historia del sitio web al desenlace que se merece, para que YouTube tenga otra oportunidad. De vuelta a lo de la esperanza, la razón por la que doy a conocer esto es porque, hace poco, había visto un tuit de un YouTuber llamado GreenCraft, enterándose de que tendría la oportunidad de hablar con uno de los de FTC, Noah Phillips. Eso para todos es una sorpresa. A su vez, sería nuestra última oportunidad de salvar el sitio, sin importar de que sea 170 millones de dólares la multa o que nos alucionen 42.000 por video que viole las reglas de copa. Eso demuestra que lo más difícil puede ser superado, y que todos necesitamos nuestro apoyo, así como apoyamos a Goku con la Genki Dama. Ahora es nuestro turno de hacer historia, que YouTube y Google acepten mejor su responsabilidad como compañías, y el comienzo de ser más de lo que soy. Quisiera agradecer a Arturo Toons por compartir la noticia, a la Zona Cero por informarme sobre la ley copa, y me gustaría poder agradecer a mis seguidores por el apoyo y nuestra posición contra la copa. Por el momento tendría que empezar a usar a Twitter más seguido por mientras. Empezar a seguir a otros YouTubers que había visto, y entablar amistades, aunque yo mismo no sea asociable. YouTube y el FTC deben reconsiderar su decisión, ya que no se afectará tanto a nosotros como a ellos.